Mientras más juntos, menos visibles somos. Ahí está. Venga, entramos en táctico. Ya entro caminando. Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a una nueva misión cooperativa. En esta ocasión una misión jugada en Afganistán con los compañeros Lockstar y Haze. Este tipo de misiones las utilizo para instruir un poco a los compañeros nuevos. En el caso de Haze es un compañero nuevo que recientemente se ha incorporado al grupo. Así que lo que hice fue modificarla ya que es una misión originalmente para dos jugadores. Y le añadí un nuevo jugador y así que él pudiera entrar con nosotros y instruirle in-game. La misión es en Afganistán. Tenemos que buscar dos objetivos antiaéreos. Primero reagruparnos ya que somos insertados en un C-130 y soltados en paracaídas al noreste de los objetivos. Y una vez que nos reagrupemos pues ya movernos en busca de esos antiaéreos. La posición del primero sí que la conocemos pero luego tenemos que contactar con un informador local que nos dirá la posición del segundo antiaéreo. Así que espero que os entretenga. He recortado las zonas en las cuales estamos en largos desplazamientos y no tenían nada interesante que mostrar. Así que de lo que se trata pues es de enseñaros un poco cómo hicimos la misión y cómo la ejecutamos. Espero que os guste como digo y nos vemos en la siguiente. Vale, prueba de radio. Probando. 5 de 5. En cuanto estemos en la zona de aproximación y extracción, el piloto iniciará una vuelta atrás y nos soltará. Así que la obstaculsa te atento. Sí, os estoy mirando y en el momento que ve que saltéis voy detrás. Oye compañero, ¿dónde conseguiste los... ¿Cómo se llaman? Los... El escudo del... Fuera. ¿El qué, Lockstar? O sea, perdón, dejáte. El escudo del... El escudo del hombro. Ese es el parche del grupo. 500 metros. Abriendo. Abriendo por acá. Vale, ordeno. Me he pegado un poco fuerte al bajar. Vale, estoy en el suelo. ¿Has visto dónde cayó nuestro compañero? No sé si quiero ir en otra dirección, ¿eh? Creo que he caído relativamente cerca a vuestra. Ok, desde mi posición tengo una zona de edificación con una farola blanca, con una luz muy blanca. No sé si la tenéis en visual. Yo estoy contigo, ¿eh? No, no te veo, ¿dónde estás? Vale, estoy con Hace. Espera, Manolain, te lanzo una señal para que nos veas. Lanzo una bengala. Vale, bengala en visual, me muevo en esa dirección. Nosotros también. Nos dirigimos al punto que está marcado como LZ. Ok, voy a ver si me ubico. En teoría me tengo que desplazar rumbo sur-oeste, si no me equivoco. Vale, nosotros noroeste. Os tengo en visual, estáis a mi izquierda. Nos reagrupamos en el árbol alto. Dos veces control izquierdo. Vale. Ya estoy aquí, me voy a equipar las gafas de visión nocturna, que ahora sí que me deja. Vale, tú también ponte las Hace, las tienes dentro del chaleco, creo. Ok, tenemos que seguir el camino que hay aquí a nuestra izquierda, rumbo sur-oeste. A ver si damos con el punto LZ. Vamos a avanzar. Logstar, vete tú en cabeza. Creo que todos llevamos lanzagranadas. Puede ser, sí, no. Sí, vale. Vale, pues el Logstar, vas en cabeza y Hace que vaya por la derecha y yo por tu izquierda. Recibido. Pegaditos unos a otros, vamos. Pongo que no hay que tirar más para allá. No hay que tirar más para allá. Aquí es la zona que caíste tú, ¿no? El campo este. Sí. Al suelo me ha oído algo. Contacto. Rumbo. Dos veinte. Dos veinte, hostia. Los tenemos encima, ¿eh? Es muy probable que no tengan visión nocturna, así que tranquilos. En cuanto los tengamos en visuales hacemos una emboscada. A ver si tenemos contacto con ellos. Yo todavía no los veo. Vale, son dos patrullas diferentes. Vente, Hace. Pégate aquí al Logstar y ponte en tu lado, en el lado derecho. A la derecha de él siempre, vamos a mantenernos juntitos para atacar mejor. Vale, hay dos que vienen hacia aquí y dos se van al campo este. Si nos ponemos por aquí, tenemos que tener un buen tiro de ellos. Estamos silenciados, ¿no? Sí. Vale, desde aquí tengo visual de los dos tangos. Déjame ponerme al otro lado del camión. Sí, tú ponte siempre a la derecha de él. Hay que darse un poco de prisa que están viniendo. Vale, si son dos, eliminadlos vosotros dos. ¿Tienes a tiro a alguno de ellos, Hace? Vale, elige al primero o al segundo. Hace, va haciendo atrás. Yo controlo los dos que vienen por la derecha, por el camino. A la de tres. Una, dos y tres. Vale. Alto el fuego. Vamos a esperar a que los dos que están... Sí, los dos que están ahí al fondo. A ver si giran para acá y los abatimos también. ¿Vamos silenciados? Sí, sí, sí. Vale, parece que vienen, ¿eh? Va a haber que eliminarlos antes de que lleguen a los cadáveres para que no se alerten. Podemos avanzar un poco. Vale, desde aquí está bien. Vale, yo voy a ir por el primero. Hace, si apretas a la C en el teclado, apoyas el codo en el suelo para darle más estabilidad. Me da la... Me da... Ok, vale, es por el desnivel. Disparo así bien. Sí. Vale. Tres, dos, uno... Alto el fuego. Amenaza abatida. Continuamos en el rumbo. Lockstar. Igualmente. ¿Qué es eso que brilla ahí delante? ¿Es la zona... La zona LZ? ¿Puede ser? Creo que sí. En afirmativo hay luces en el suelo. Buen trabajo, señores. Secreto objetivo. Destruir el ZS-23, me parece que era. Voy a comprobar el mapa. Tenemos que seguir desplazándonos en rumbo aproximado sur-oeste. Yo propongo que desde este punto nos vayamos hacia el oeste, unos 200 metros, a buscar el riachuelo y entrar por el desnivel del riachuelo protegidos con la vegetación y hacer una aproximación hasta la zona objetivo. Yo diría más o menos aproximarnos hasta aquí. Voy a ponernos una marca para que la veáis. En la zona de la bandera verde. Vale, entonces podemos ir al río desde aquí. Hacer así, Lockstar, mira. Desbordear el río hasta llegar a la bandera y ir al poblado. Si, podemos entrar así, por donde os he marcado esa línea. Vale, perfecto. Bueno, Lockstar, cuando quieras, hacia luego este primero. Vale, me muevo. Vámonos. Hay una torreta, puede haber vigilante allí al frente. Sí. Parece que no hay nadie. En teoría, el riachuelo no debería de estar muy lejos. Creo que aquí cuando subamos estará ahí. Sí, el riachuelo está aquí. Vale, yo diría de cruzarlo por el lado de allá, si no me equivoco. Vale, así estaríamos más protegidos. Toca mojarse, señores. Con el frío que hace... Vale, arriba. Pero... ¿Qué? ¿Qué? Gracias. 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 O sea, que la gente ve un puente. Sí, lo veo. Se ve muy bien sin visión nocturna, eh. Con la luna llena se ve muy bien. ¿Queréis parar aquí a mirar con prismáticos, por si acaso? Sí. Vamos a ver si vemos un movimiento. Creo que la zona que había marcado para observar es el muro que tenemos a la derecha, si no me equivoco. Vale, veo tangos a lo lejos. En... 200, más o menos, el edificio sea alto. 200. Vale, yo llevo un telemetro, que es esto, sí. Los veo. 400 metros a la izquierda del edificio de dos plantas, dos estáticos. Y a la derecha hay más. Hay uno que creo que está como... Está en el próximo edificio, a la izquierda, y otro a la derecha. Vale, sí, más a la derecha. Unos 150 metros más a la derecha veo uno estático, mirando hacia la izquierda. Hay uno como detrás de un árbol que se le ve con la térmica. Lo que hay es una construcción, creo. Y están en las construcciones. Sí, los veo. Vale. Voto por entrar por la derecha. Eliminar a los dos que están en... En el edificio pequeño y observar la zona desde más cerca. Vale, creo que va a ser lo mejor. Vale, pues venga, vamos a hacer eso. Elige la ruta de aproximación, Lockstar. Vale, vamos a ir por el muro ese, por si acaso. Hay que controlar porque esa zona de ahí del... A la que vamos es muy probable que tenga algún tipo de... De patrulla, eh. Vale. Se encendió una luz allá a lo lejos. Mira. Una farola. Está intermitente. Ah, vale. Hay que tener cuidado porque creo que he visto a uno que sí llevaba visión nocturna. Ok. Lo que vamos a hacer es analizar la situación. Los que lleven visión nocturna los eliminamos los primeros. Y en silencio. Vale, seguimos avanzando. Ojearemos con los premáticos otra vez al salir del muro. Sí, yo creo que podemos irnos bastante más a la... A la derecha todavía. Estamos relativamente cerca de esa casa. Mira a ver si tenemos por ahí por la derecha una zona segura por la que avanzar. Y si eso los cogemos por la espalda. Hay que salir rápido de aquí. Que aquí estamos muy expuestos. Podemos ir a la zona de... De esos árboles y por los arbustos acercarnos. Vamos a ver pues. Vamos a ver muy pronto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, he visto una luz Ahí delante A veces una farola Vale, vamos a acercarnos cuerpo a tierra por la derecha L'Oxtar igual puedes todavía envolver un poco más a la derecha Tenemos esta plantación Para ir por la derecha de esta línea Y llegar hasta aquellos árboles Igual O incluso acercarnos a la colina Que tenemos ahí a la izquierda Donde la farola Localizar a los dos enemigos Y abatirlos ¿Habéis comprobado si la pistola Lleva silenciador? Negativo No hay nada de silenciador Mierda, vale Pues entonces venga ¿Qué preferís? ¿Ir a la arboleda o a la colina? A tu criterio Elige A ver, vamos a ir a la colina Mientras más juntos Menos visibles somos Ahí está Venga, entramos en táctico Ya entro caminando Ahí sí quiero ver Vale, ahí, ahí Vale, cuidado Tango a la derecha Tango a la derecha Al suelo Vale, voy a controlar La amenaza cercana Que tenemos aquí Y quedo mirando Lo que hace Vale Vale, tengo contacto Con Con un cabrón El que estaba en la terraza Es posible que podéis abatir A esos dos capullos Antes de que se acerquen aquí O están muy lejos Están metiendo Como en una Desnivel del terreno Vale Pues pasar de ellos De momento Vamos a No tenemos miras De Efectivas Que nos den un 100% De efectividad A un balazo Ves al de la terraza Lockstar Está a la izquierda Del árbol que tienes delante Me tendría que mover Un poco más Ok Vale, lo veo Vale El tema sería El tema sería Que Uno controle a ese tío Y los otros dos Entremos en el edificio A localizar al otro Vale Yo me encargo De mantener a ese Bajo la mía Y vosotros Os organizáis Vosotros cogen Para Para el sur Vale, se van Ok Vamos a Aproximarnos Mientras nos cubre Lockstar Desde aquí Sígueme Que vamos a entrar Por aquí Por la derecha A ver si localizamos Una entrada Lockstar Me preocupa La ventana El foco de la farola No me deja ver Si el que habíamos visto Con la térmica Está ahí Me muevo A ver si tengo Una mejor visual Por este lado No tenemos entrada Hace Vamos a acercarnos Al muro Esto detrás De la piedra Se ve Vale Veo la entrada Sí Desde mi posición No la veía Lockstar La entrada La casa La tenemos A la izquierda Lo que pasa Es que si entramos Por ahí El que está En la terraza Nos ve Podrías abatirlo De un tiro Afirmativo Sí Vale En cuanto En cuanto estemos En posición Hace yo Te lo cargas Voy a intentar Cargarme la bombilla Aviso Hay un tango Andando dentro De la estructura Y creo que van Dos Y van hacia la entrada Hacia esta Que tenemos aquí Afirmativo Venga Venga Entramos Sin visual Del tango Se ha escondido ¿El que estaba En la terraza? Sí Ten cuidado En ese muro A la derecha Hay una patrulla De dos Vale De momento No los veo Vale la patrulla No está alertada No los veo Vale los veo Los veo Veo uno Hace Hace Pega un Muévete ¿Me oyes no? Yo sí Pasa por mi espalda Y ponte en el otro lado De la puerta Pegado al muro Apuntando hacia la derecha Voy a llegar a la casa Que se ha escondido ¿Quieres que vaya Al otro lado De la puerta? Sí Vale Hace se va a poner A la izquierda De la entrada Para que cubra Posibles enemigos Que no tengo yo En visual Voy a estar pendiente De la terraza Mientras él se desplaza Vale No veo nada Vale Sí Escucho gente Sí, sí, sí Están aquí Pégate a mi espalda Patrulla a nuestra izquierda Patrulla a nuestra izquierda No te muevas Cuidado A mí no sé si Abre fuego Sí Tiene que aparecer Otro detrás En cuanto tengamos A los dos Fuego Os han visto Vale Los he abatido Lostar Contrólame el edificio De dos pisos El de la izquierda Que ahí había Enemigos vistos antes Afirmativo Tenemos el antiaéreo Aquí Hace Avanzo la parte baja Del edificio De dos plantas Copiado Voy a entrar Hace Tiene Voy a entrar El antiaéreo está aquí Vale Tiene que haber un cabrón Ahí arriba Vale Habatido Los tangos En la parte baja Del edificio Dos plantas Copiado Estamos limpiando La zona Donde está el antiaéreo Lo limpio Abajo Este está muerto Vale Veo que hay otro Ahí dentro Aguanta Cierto Me ha matado Sí 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 Me ha matado O no sé O espero ¿No? Sí 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 Informo Le he dicho Dos plantas No es accesible Amenaza abatida Cierto Bueno Que te vuelvo a levantar Estaba tirado En el suelo Al lado de la alfombra Por eso no lo has visto No lo he visto Pero Es que están chetadísimos Me ha disparado Estaba mirando Para la pared Y me salió Al punto Desparado Vale Aquí no hay nadie Salgo por aquí Cubro Vale Las puertas En este mapa No funcionan todas Así que venga Salimos por otro lado Vamos a colocar ¿Dónde coño? En teoría estamos aquí No estamos aquí Aviso Tengo aquí Dos tangos muertos Con cargas explosivas Hostia ¿Dónde? Aquí arriba Vale Que cabrón Tío Pero si he estado yo aquí No lo vi Habéis ¿Os habéis quitado Los silenciadores? No Lo que pasa es que ha disparado Con un AK-47 El enemigo que había ahí Ah vale Vale Colócale Al antiario una carga El caso es que marcaba Aquí como un Marca aquí una zona Donde hay Explosivos Tío Revisar Encontrar los explosivos Están fuera Copy Te voy a poner un casco De los otros Para proteger algo O no proteger nada Vale Hay un explosivo Llamado carga satchel Que parece que es Bastante tocho Y tiene silenciadores Para pistolas Nos vamos a ir ahora Desde esta posición Vamos a salir fuera Y vamos a coger Toda esta vegetación Y vamos a ir a buscar Al informante Vamos a ir por aquí Lockstar Espera que te lo voy a poner En En color rojo Para que se vea mejor Vamos a salir por aquí Por esta puerta Y vamos a ir Por esta vegetación Hasta ese Hasta esa línea Vale Recibido No me digáis Vuelo por pedazos Eso Sí En cuanto En cuanto estemos En camino Volamos Venga Salimos por donde hemos entrado Seguimos esa línea De árboles Rumbo oeste Y bajamos hacia la izquierda Vámonos Vale Hay que tener cuidado Con la patria Que andaba por ahí Sí Hay que eliminar El tanque Sí Pero cuando estemos lejos Lo volamos Mucho ojo Con Con la patrulla Que andaba por ahí Los veo Los veo Vienen hacia aquí Vamos a emboscarles Vamos a meternos En los arbustos Ahí donde doblan La esquina Hacia el sur Y ahí los abatimos De frente Como hicimos antes Ven a tu izquierda Muévete Jace Vete detrás De Logstar Que se ha ido No los veo ¿Se habrán alertado? Vale Los veo No No los veo Vale Sí Ah vale Están en 240 Sí Vale ¿A por cuál vais? ¿Cuántos hay? Dos Disparad vosotros Que yo cubro El posible fallo Dejase Atrás Vale Haz cuenta atrás Vale Tres Una Dos Tres Abatido Seguimos avanzando Por la línea de árboles Que tenéis a vuestra espalda Y envolvemos hacia el edificio Que tenéis ahí A la A una Tancos en 280 Alertados Sí Cuidado 280 Alertados Hay que coger un poco de resguardo Sí No los veo Están en 52 Los tenemos Creo que han caído Eran dos Hay otro Hay otro Cuidado Vale Creo que Dos abatidos Ok Avanzamos Con seguridad ¿Abatiste el segundo? Creo que sí Creo que sí Voy segundo Ok Logstar detona Que igual nos alejamos mucho Y no tenemos rango de De radio Ok Salimos pitando de aquí Buenita explosión Sí señor Hola Mola La verdad es que te hace meter dentro Sí señor Una pasada Coño Coño Logstar Ese edificio que tenemos a las 11 Es muy probable que esté el informante Tenemos que echar un ojo desde una posición segura A ver si hay alguien dentro Sí El problema es que Desde aquí Nos tapan los árboles Sí Igual podemos coger un poco de altura Moviéndonos Igual a la derecha todavía un poco más Un poco más Y luego envolver Y vamos a intentar eso Venga Controlar los sectores porque puede haber más patrullas En el perímetro de la edificación Vale, un punto elevado más adelante Sí, pero me parece que está demasiado lejos Sí, ir a entrar a la casa Está aquí al log ¿No somos directamente hacia el objetivo? Sí, yo creo que vamos a entrar directos Vamos a saltar Pegaditos unos a otros Cubriendo las puertas y todo Y vamos entrando Vale Venga, nos vamos Tenemos una entrada ahí mismo Logstar Tiene que estar por aquí Hay que limpiar los edificios Tío ¿Qué es esto? ¿Un civil o un tío? Sí, sí, es el informante Acércate a él Ah, qué susto me ha dado Sí Vale, hablo con él Nos está diciendo la posición del segundo antiaéreo Está en un campamento justo al sur de aquí Y está bien guardado O protegido Vale, justo al sur de aquí Señores, pues fácil y sencillo Tenemos que salir por donde hemos entrado No siendo que haya una salida por aquí cerca En este muro Y movernos hacia el sur Venga En movimiento No perdemos ni un segundo Sí El tío este nos ha dicho que está bien defendido Así que habrá que tener cuidado en la aproximación Seguro que hay patrullas en el perímetro Vale, estamos en visual 150 Al lado de un muro 150 al lado de un muro Yo desde aquí no los veo Me abro un poco a la izquierda Vale, los veo No tengo prismático Los tenemos delante Vamos a intentar entrar por la zona de la derecha Por los árboles esos frutales que tenemos ahí delante Ya sé que está apuntando Sí Nos vamos a ir por aquí Aprovechando el desnivel Que nos cubra el terreno Venga Agachaditos hasta esos árboles Y nos aproximamos En columna Vale Vale ¡Joder! 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 ¿Os ha dado? ¿Cómo estáis? Creo que queda alguno más El puto susto me ha dado Y a mí, tío Están abatidos los dos Bueno Si no se han alertado los de ahí Ha sido de carambola Vienen, vienen los del pueblo He visto movimiento Vienen, vienen por los árboles estos Los veo Atrás Necesitamos visual Policierda, policierda Tenemos uno Vale, abatido Nos vamos atrás Vamos a hacer una Una línea defensiva Vale, vamos hacia atrás un poco Sin más que nada Nos los tenemos en ciro Granada De humo de C Y hacia atrás Sí, necesitamos Necesitamos distancia de tiro Vale, los veo entre los árboles Vale, sí Veo uno Ese Lo has abatido Vale, veo otro Todo lo que sean amenazas potenciales Eliminarlos, eh Sin preguntar Vale Vale, en el humo he visto otro corriendo Vale Van a terminar avanzando Porque nos están buscando Lo veo A la izquierda A la izquierda ¿Lo veis? Vale Vale, muy buen tiro Vamos a intentar acercarnos un poco por la izquierda Envolvemos unos 40-50 metros ¿Ves el árbol alto? Lockstar El de nuestra izquierda Vamos a envolver ese árbol por la izquierda Vale, me muevo Venga Venga Vámonos Prevenidos Y atentos Veo uno en frente Mira ¿Lo has abatido? Creo que sí Creo, sí Vale Seguimos Vale, abatido Abatido Confirmado Lo he visto caer Eso es Otro, otro De frente, de frente A las 12 Abatido Otro a la izquierda Se ha tirado al suelo Tenemos varios contactos ahí delante Atentos Vale Con la visión nocturna Ves ahora mejor el movimiento No tenemos mucha cobertura Vamos a seguir moviéndonos Pégate a Lockstar Haze Venga Cuidado Haze Que nos tienes delante A tus 12 ¿Vas a ir en cerca? Sí, 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 sí Vale, me he cargado a dos ¿Cómo estáis? Bien Bien Están agachados entre la maleza Me he cargado a dos A tu izquierda Tu Haze cubre la derecha Siempre No le quites ojo a tu derecha Haze que cubra el frente Que yo cubro la izquierda Vamos a aproximarnos al muro Haze Poco a poco Vale Visión nocturna afuera Se ve bastante bien Venga, recupera tu sitio Y entramos A recargo Entramos despacito Sabéis que en los edificios No se puede entrar Así que atentos A todo lo que se mueva Por fuera Buscamos el antiaéreo Colocamos los explosivos Y salimos No tenemos por qué eliminar Al 100% de los enemigos Que hay en la zona Escucho a uno Es muy probable Que estén 240 En visual Dos Queda uno vivo Me he cargado a otro Abatido Bueno Contacto con el antiaéreo Lo tenéis que tener en visual Afirmativo Estoy al lado suya Venga Colocando explosivos Y saliendo Logstar ¿Tienes explosivos Suficientes? Afirmativo Los va a poner Haze Ok Pues los colocáis Y salís Desde vuestra posición Salís al norte Fuera de los muros Os espero ahí Abatidas dos amenazas Aquí fuera Llegan dos Eh sí Llegan dos Vente por aquí Si quieres Tienen que quedar Cabrones fuera No los veo Avanzamos Vale Estoy en la utilidad Ok Salimos de Salimos de la zona De posible Onda expansiva Y detonamos Venga Entre los árboles Vámonos Cuidado porque puede haber Alguno por aquí Eh Hace cosas raras La visión nocturna La visión nocturna Tío Vale Logstar Haze Detornar cuando veráis Me doy caña Dale Buen trabajo En teoría ¿Qué quedaría? Nada Misión completa Cojonudo Buen trabajo Misión completa Vale Y Hemos tardado Una hora Bueno No ha estado mal ¿No?